¡Suscríbete al canal! Salí gastado y prendido Y me levanto al descubrir Que se me perdió el telefonito ¡Ay, Dios mío, qué me pasó! ¡Se me perdió el telefonito! Tan prendido que andaba yo ¡Se me perdió el telefonito! Estaba por Ramson comiendo cuchiturito ¡Se me perdió el telefonito! ¡Oye, Pongo! ¡Suscríbete al canal! ¡Se me perdió, se me perdió! ¡Se me perdió el telefonito! ¡Mi número, mi foto, mi gente! ¡Ay, Dios mío! ¡Se me perdió el telefonito! ¡Tele, tele, 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 tele! ¡Se me perdió el telefonito! ¡Se me perdió el telefonito! ¡Se me perdió el telefonito! ¡Tiene sus maquinitas, esto que hay perdido! ¡Se me perdió el telefonito! ¡Yo chequé los calzoncillos y los bolsillos! ¡Se me perdió el telefonito! 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 Gracias.